Ok, preparados, vas a traer por hacia su rostro, ahí, por acá. Venecia para todos, me parece que da una porca a los profesionales que suele. ¿Estimulados a bien? A bien su familia, apoyo de aprendizaje. Ok, listos. Testimonio, ok, venga, dale. Testimonio, aviación. Mis felicitaciones a Rafael y a su grupo, a su equipo de gerencia para todos. Como su eslogan lo dice, es el primer programa de gerencia en Venezuela. ¿En qué mejor momento que este país lo necesita volver a crecer? Mil felicitaciones a él por emprender la gerencia en todos sus ámbitos. Ok, no corten. Uno más. Vamos a hacer un rostro. Sí, uno más. Lo he dicho mejor. ¿Igual? Sí, igual. O sea, igual, pero vamos a hacer un rostro. Ok. Ok, listos. ¡Action! Mi felicitaciones a Rafael y a su equipo de gerencia para todos. Como su eslogan lo dice, que es el primer programa de gerencia en Venezuela. ¿En qué mejor momento en este país que tanto necesita volver a crecer? Bien, lo tenemos. Listo. Gracias. Sí, a mí también. ¿Para que huya? Sí, cerra, tiene todo. ¿Para? Está muy bien, vale. Cófero. Agua. Sí, bien. Puebe el agua. Gracias. ¿Estás cansado? Adiós. Siete. Siete. La silla, pero ¿por qué no agarraste una silla? No, pasa que con una silla no... No, pasa que con una silla no agarraste una silla. ¿Qué chicas? No, pasa que con una silla no agarraste una silla. Oye, muy bien. Está alumbrado. Está alumbrado. Está alumbrado. ¿Va a comer, Rafael? Te faltaron dos invitados. ¡Va, va, va, va! ¿Va a comer? Sí, sí, pasaron tres. Te faltó un visto. No, no sé por qué no... No, vamos a vos. Ah, sí, vale, ¿verdad? Faltó el Richard Linares. Faltó chía. Faltó las hamburguesas Araxi. Faltaron cuatro. Faltó el Richard Linares. Faltó el Richard Linares. Faltó el Richard Linares. Sí, estamos niños. Sí, vamos a dejarla solo. Gracias por venir. Creo que sí, me han Castro. Chau, gracias por todo. Muchas gracias. Bien. Gracias.